¡Oh, sus! Tuvo que haber un maremoto para que estos barcos acabaran tierra adentro. Está desierto. ¡Al suelo! ¡Mierda! ¡La bomba vuelve a fallar! ¡Este puto trasto siempre se estropea! ¡Vamos a arreglarlo para alargarnos de aquí! Mira que no estén armados. No son tantos. ¿A qué esperamos? ¿Podemos con ellos? No lo sé, Zully, quizá. ¡Manos arriba! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Eh! ¡Lo estamos haciendo bien! ¡Aquí tienes otro, Zully! ¡Ya vas con tonterías, chico! ¡Vamos! ¡Hay trabajo! ¿Cómo que tonterías? ¿Qué te apuestas que si seguimos esto llegamos al campamento? Hay que seguir la manguera. Como en Montreal, ¿eh? No lo vas a olvidar nunca, ¿verdad? ¡No lo vas a olvidar nunca! ¡Vamos! Creo que ya veo el campamento. Vale, ¿preparado? Espera, solo un segundo. Tres meses y no han encontrado nada. Espere, solo un momento. No, hemos estado... ¡Comandante! Debe de ser la Zarenic. Estaba robando artefactos de la excavación número tres. ¿Me traicionaría por esto? No, no, Zoran, puedo explicarlo. No, no, da igual, da igual. ¡No! Estoy rodeado de traidores e inútiles. ¿Qué te parece si le fastidiamos bien el día? Hazlo. ¡Desplíguense e investiguen el perímetro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! Todo tuyo, chico. Te cubro desde aquí. ¿Alguna especie de confusión de franco tirador aquí? Cuidado, Nathan. Parece que han dejado un par de par días. Vale, empieza el espectáculo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Estás muerto! ¡Va a ser que no! ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí está. ¡Suscríbete al canal! ¡Sapala! ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Mierda! ¡Desplegaos! ¡No te muevas chico! ¡Te cubro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Sal! ¡Vienen por el flanco izquierdo! ¡Se está escondiendo! ¡A por él! ¡Chúpate esta! ¡Llevas más! ¡Va para ti! ¡Vienen por la derecha! ¡Encontrarlos! ¡Cuidado! ¡Ya sé! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Genial! ¡Etofagiados! ¡Etofagiados! ¡Vamos! 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 Chaval, aquí no voy a dar abasto. ¡Más refuerzos! ¡No goces la guardia, chaval! Haréis lo que pueda desde aquí. ¡Cuidado! ¡Y con eso se te acabó el día! ¡A cubierto! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vá para ti! ¡Paz, mi uena! ¡Suscríbete! ¡Vamos por aquí! 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 ¡Ah, sí! ¿Eh? Hola, ¿qué tenemos aquí? Con suerte, el lugar de reposo final de la tripulación de Barcopolo. ¿Echamos un vistazo? ¡Gracias! ¡Gracias! Este lugar debe de tener miles de años Por lo menos Por aquí Wow, hemos ganado el premio gordo Aquí debe de haber cientos de cadáveres Mira sus dientes, están negros Están todos igual Debieron de refugiarse aquí durante el tsunami Seguro que aquí hay alguna pista ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! Creo que he encontrado algo. Aquí dentro. ¿Qué? Debieron de traer la carga hasta aquí después de naufragar. Más resina. Esto lo he visto antes. Sully, alumbra aquí. ¿Bad? ¡Oh! Un momento. ¿Esto es sangre? Está por todas partes. Parece una auténtica masacre. Bien, sigamos las manchas de sangre. Veamos si nos llevan a algún sitio. ¿Qué? Bien, sigamos las manchas de sangre. 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 Parece que termina en el muro. Sí, es extraño. Se mueve un poco. Sully, ayúdame. ¡Hala! ¡A otra vez! Creo que me he hecho daño. El rastro llega hasta aquí. Santo cielo, más cadáveres. ¡Ah, Dios mío! Quizá me esté volviendo loco, pero... Creo que se mataron unos a otros. Vamos, Nate. No irás a asustarte ahora. Eh, mirad. ¿Qué tenemos aquí? Cuidado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta bendita! Era broma. Nate, algún día me vas a provocar un infarto. Vaya. Tío, vaya cosa más fea. ¿Qué es? ¿Algún tipo de arma? No, no. Es un purba. Un objeto ritual tibetano. Se usa para destruir obstáculos. ¿Ah? Ya sabes, obstáculos espirituales. Ah. Un momento. ¿Puede ser que Marco Polo se refiriese a eso? Chico, no tengo ni idea de lo que me estás hablando. En su diario escribió que el que lo buscara y fuera digno recibiría un pasaporte de oro para superar los obstáculos en su viaje a Sambala. Sí, vale. ¿Y es esto? Mira, parece la mar de interesante, pero ¿a dónde te permite ir el pasaporte? Bueno. Tal vez este mapa nos pueda ayudar. Déjame verlo. Entre el Hindostán y la provincia del Tíbet, existe una llanura con templos de exquisita factura y cientos de pináculos dorados que se extienden hasta donde alcanza la vista. Espera, yo sé dónde está eso. Está en Nepal. Sí, solo que ya no es una llanura con templos, es una ciudad. Bueno, eso podría complicar un poco las cosas. Espera, hay más. De todos esos templos, solo uno oculta la entrada secreta a Sambala. Y ese camino solo se le revelará al peregrino que posea el pasaporte dorado. Vale. Buen trabajo, chaval. ¿Y a qué estamos esperando? Salgamos de aquí. Vale. Nos vemos. Andando. Voy a ver si hay moros en la costa. ¡Argada! ¡Vamos! 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 ¡Ah, maldita sea! ¡Vamos! ¡Harry! ¡Aquí dentro! ¡Que no se escape! ¡Es Drake! ¿Pero qué demonios... ¡Levantad las manos! Vaya ojo que tienes. Cállate, Sully. Debí suponer que eras tú. Y tú, Víctor, maldita sea Sully, ¿sigues cargando con este viejo montón de mierda? Tranquilo, Nate. Vaya humos para alguien que se ha pasado los últimos tres meses entre rejas. Es mejor que pasarlos dando vueltas sin rumbo por la jungla. ¿Encontraste los barcos, no? Tú no sabrías ni encontrarte el culo. Ni con un mapa. Han venido de ahí abajo. Vaya. Harry, mira esto. Hablando de mapas. Entre la India y el Tíbet... Un templo revelará un... ¡Camino a Sambala! Si no, no acabamos nunca. No tengas tan mal perder. Llévaselos a la Zarevik. Desearás haber seguido en la cárcel. Venga. ¡Vamos, no os paréis! ¡Mierda! ¿Estás bien? Sí, bueno, así será más creíble. Intentaré conseguiros algo de tiempo. ¿Cloé, ven con nosotros? No. Nos veremos en Nepal. ¡Corred! ¡Vamos! ¿Me gusta esa chica? Sí, ya lo suponía. ¡Mierda! ¡Nos han visto! ¡Corre! ¡Corre! ¡Gracias por el aviso! ¡Deja de perder el tiempo y sube aquí! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡Dictase! ¿Qué hacemos ahora? ¿Saltamos? ¡Claro que sí, Sandanskid! ¿Has perdido la cabeza? Vamos a partirnos la crisma. Sí, y como nos alcance, nos la parte la Zarevik. Me estoy haciendo viejo para estas tonterías. Vamos, no empieces con eso otra vez. Escucha, yo no tengo tu suerte. Los tipos como yo saben cuándo retirarse de la mesa. Zully, vamos a salir de esta, ¿vale? Siempre lo hacemos. Sí, y podrás ver a tu chica en Nepal. Yo iré a algún sitio donde haga calor. ¡Vamos! ¡Eh! Ya me lo contarás todo cuando vuelvas. ¡Allí están! ¡Mierda! Vale. ¿Ahora qué? Tu primero, Bats. ¡Nos vemos en el infierno! ¡Nos vemos! ¡Mierda! ¡Mierda! Cuando decías que la Zarevik nos sacaba ventaja, ¿no lo decías en broma? Ha tenido ayuda de las guerrillas de la zona. La ciudad llevaba años al borde de la guerra civil. Solo había que echarle un poco de leña al fuego. Encantador. Sí, bueno, este caos le da cobertura mientras destruye la ciudad buscando el templo correcto. ¿Nate? ¿Hola? Sí, sigo aquí. No te lo estarás replanteando. ¿Sí, yo? Jamás. Bien, porque estoy deseando acabar con estos payasos. ¿Tienes mapa? Sí. Nos vemos en el viejo mercado. Todo está tranquilo por allí. De acuerdo, hecho. Tengo compañía. ¿Puedes darles esquina tú? Creo que ya es tarde para eso. ¡Vamos! Sí. ¿Estás bien? He estado mejor. ¡Mierda! 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 Oh no... ¡Te gusta salir de mí! ¡Mierda! El viejo mercado... ...debería estar por aquí. ¡Encontradlo! ¡Mierda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Está aquí, en alguna parte! ¡Mantened los ojos abiertos! ¡Cargáoslos! ¡Ey! ¡Olego! ¡Mierda! ¡Olego! Vale, pero ahora hay que encontrar a Chloe Mira